Bueno, le vamos a dejar a un lado y vamos con la 1 matrícula, ya lo sabéis, de Rallys TV, Ángel, aquí ya lo tenemos, a ver si te atreves todo a hacer lo del collarín. Así, dale goma, así, 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 mira, puedo hacer gimnasia, puedo sacar músculo. Para, para, un poco, estamos cuadraditos, para, la tripa no la enseñes, vale, vale, ya lo sabéis. Afortunadamente no tengo mucha tripa cervecera, eh. Para el poco de deporte que haces tenías que tener, ya lo sabéis, una matrícula, Rallys TV, que son, no se pueden falsificar, mejor calidad, uno de la mejor calidad, lo mejor. Y ahí iremos hablando, ya que la hemos enseñado, vamos a continuar con el programa y vamos a hablar de ese, la vamos a posar, Ángel, el Rally de Estudios. No, la verdad es que sí, 63 edición de este Rally, había sido siempre tradicionalmente un Rally de velocidad, sigue siendo un Rally de velocidad, pero la gente de Ale Romany, de Rally Classic, pues desde hace varios años, pues lo ha enfocado a los vehículos clásicos, puntúa para el europeo, para el nacional, luego también hay regularía C-Sport. Y bueno, estamos viendo que hay muy buena, hemos visto que ha habido muy buena participación, sobre todo del Campeonato de Europa. La gente del Campeonato de España está un poco alicaído, yo creo que no hay mucho interés por parte de la Federación Española en potenciar este campeonato. Y lo que me sorprende, realmente, los años que vamos cumpliendo, porque ya están permitidos por parte de la FIA como vehículos históricos por los coches homologados hasta el año 90. Si este campeonato antes era Copo el Europeo, te hablo de los Lancia 037, de los Porsche 911, de los Score MK2, pues ahora con haber abierto, digamos, el abanico hasta el año 90, haber ampliado un poco esos vehículos admitidos, pues ya los gallitos italianos que antes portaban los Lancia 037, pues nos vienen ahora con los Delta 16 válvulas, participan ya los M3 de Grupo A, los Sierra Cosworth, incluso tenemos al expiloto, bueno, expiloto, todavía expiloto, me refiero del Campeonato de Asfalto de los años 80 y muchos, de los años 90, como es el avilesino Daniel Alonso, que ya al igual que hizo el año pasado, pues también está participando con un Forcierra XR4 4x4, con lo cual prácticamente vehículos estos que pueden estar compitiendo en el Campeonato de España, en el Campeonato de Europa de la Especialidad, son incluso hasta más modernos que muchos de los vehículos del regional, de cualquier tipo de regional, porque estamos viendo todavía, pues ese tipo de coches, porque si ya dices homologación hasta el año 90, pues excepto algún Mitsubishi, algún Clio y los C2, todo lo que hay aquí en Cantabria, pues puede participar en estos rallies históricos, te hablo un poco del 205 Rally, del GTI, de los GT Turbo, de los R11, que son evidentemente anteriores al año 90. ¡Uf! Momento, ya lo sabéis, de patrocinio, el culpable de que todos los lunes se hable de rallies en Popular Televisión, Neumáticos Antonio, que hay que hacer una revisión, ¿dónde haces tú las revisiones al sierra? Nada más que Neumáticos Antonio, ya lo sabéis, que hay que mirar el equilibrado, que hay que mirar el alineado de la dirección, todo, todo, hay que hacer las revisiones para pasar la ITV, un pre-ITV, ya lo sabéis, los gases, todo, todo nos lo van a hacer en Neumáticos Antonio, ¿por qué? Porque son auténticos especialistas, además, su unidad móvil, que os lo he hablado muchas veces, que tienen que ir a arreglar un pinchazo, que tienen que ir a recogernos, porque hemos tenido una avería, porque hay que arreglar nuestro coche, ahí cogen su unidad móvil y van donde nosotros les llamemos, donde nos hemos tirado, dejado nuestro coche. No me puedo olvidar de los tubos de escape de acero inoxidable, claro que sí, pues hay que en la calle Castilla número 40. Neumáticos Antonio es el patrocinador de Rallys TV.